Auspicia este programa, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Dice el diccionario, tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones a decudar. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan, o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido, es una semilla, un germen de realidad, que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Tendencias, las noticias de la Provincia de Buenos Aires. Tendencias, las noticias 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 de Buenos Aires. francesa y brasileña. Suede tranquilo, suede parejo. El tiempo otra vez avanza, como pudimos, como queremos, todos de nuevo en la balsa. Nunca esperamos que se viniera una tormenta tan larga en cinco minutos, todos mojados y repartiendo la carga. Ya nada nos asusta, sabemos lo que nos pasa. No queda ninguna duda, sigue siendo nuestra casa. No queda ninguna duda, sigue siendo nuestra casa. No había charcos, no había barro, ni olor a tierra mojada. No nos mató la locura. Estas desechos, que no quedará ni el piso, ni las paredes, ni el techo. No, ya nada nos asusta, sabemos lo que nos pasa. No queda ninguna duda, sigue siendo nuestra casa. No queda ninguna duda, sigue siendo nuestra casa. ¡Sigue siendo nuestra casa! Conté de teoría Conté con limón para mí ¿Sí puede ser? Me agarra La hormiga se le durmió Dios ya no quiere que baile Me dijo Me dijo y me sojocó Vamos, negrita, bailas del fin Vamos, negrita, sélo por mí Vamos, negrita, bailas del fin Vamos, negrita, sélo por mí La curva no se ha mojado Ni patino ni animal Morena vi tu camisa colgada Secando y arrebete Vamos, negrita, bailas del fin Vamos, negrita, sélo por mí Vamos, negrita, bailas del fin Vamos, negrita, sélo por mí Vamos, negrita, bailas del fin Vamos, negrita, baila hasta el fin Vamos, negrita, sélo por mí Vamos, negrita, baila hasta el fin Vamos, negrita, sélo por mí Fuera pechito dañino Milagro te hará cambiar Un dedalito de caña soplado Y este ritmo es un balón Vamos, negrita, baila hasta el fin Vamos, negrita, sélo por mí Vamos, negrita, baila hasta el fin Vamos, negrita, sélo por mí Tum, tum, te agita, morena Tu cuerpo se impacientó Dios ya no me aguanta quieta, me dijo Corre, corrida, pudor Vamos, negrita, baila hasta el fin Vamos, negrita, sélo por mí Vamos, negrita, baila hasta el fin Vamos, negrita, sélo por mí Vamos, negrita, baila hasta el fin Vamos, negrita, sélo por mí Vamos, negrita, baila hasta el fin Vamos, negrita, sélo por mí Tendencias Conté de testamento Conté de tenaz Conté de totalitario Conté de trampa Conté de tranquilidad Conté de tapujo Conté de títere Conté de taquilla Conté de tesón Conté de tumba Conté de tosudo Conté de transmitir Conté de trampa Conté de trascendente Conté de tedio Conté de tempestad Conté de tilo ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Este... es algo que... comentábamos ayer... el video... de los subsidios... esta... y... y... bueno... y... y... ¿no? ¿no? así que bueno... es complicado... es complicado... de los comentarios... y... 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 también se le viene a la cabeza un poco de vergüenza porque si bien en mi caso por ejemplo no participé en función de un tema generacional de lo que fueron desde los medios de comunicación las críticas, las burlas a uno de los presidentes que la historia demostró que fue, no solo los más honestos sino los más inteligentes y en materia de gestión que es lo que vamos a hablar ahora también una de las gestiones también, más orientadas a tratar de lograr algunas soluciones, alguna equidad que se había perdido y que después también sufrió un retroceso pero la verdad que lo primero que uno piensa cuando habla de Arturo Humberto Ilia es en esto, en la honestidad recuerda uno que se murió pobre, que terminó su presidencia pobre, que volvió a ejercer la medicina recuerda a uno e inmediatamente le viene a la cabeza también esta anécdota de que el tipo en su Córdoba natal no cobraba ni cobró la consulta como le pasa a muchos médicos de pueblo ¿no? este miren, una anécdota personal que cuando las dice el otro a mí me aburren pero a mí no me aburre en este caso porque le digo yo mi abuelo era, tenía una farmacia en La Pampa y el farmacéutico en La Pampa falta de médicos era una especie de médico ¿no? este quizás habla mal de mi abuelo que bastante de forma bastante audaz se ponía a a medicar a gente pero bueno era eso era eso o nada entonces en temas este asistía a partos bueno qué sé yo hacía de todo un poco y bueno y así se se las iban arreglando y en general la gente no le pagaba ¿sí? los artículos por ahí de farmacia pero en general la gente no le pagaba ¿cómo le pagaba? y qué sé yo como podía o le pagaba con favores o le pagaba con qué sé yo dándole algún un producto alguna suerte de trueque siempre se las arreglaban para para pagarle o nada lo invitaban a tomar un mate o le pagaban con su amistad o nada o no le pagaban y se acabó era parte de la de la vida ¿no? y bueno y Ilia hizo eso como parte de su vida era esto era respetar la parte de la vocación de médico que tenía y y atender y atender y bueno no me quiero ir por las ramas pero la verdad que si uno habla de Ilia lo primero que le viene a la cabeza a la gente que es y creo que coincidimos todos es en esto de que fue honesto pero me parece que a Ilia no lo derrocan por ser honesto y es un poco lo que lo que remarcamos que a algunos le preocupa escuchar en algunos homenajes esto como una suerte de reduccionismo respecto de la figura de del expresidente Ilia ¿no? este si bien fue un paradigma de honestidad y también de republicanismo yo creo que fue derrocado por otras cosas ¿no? y acá es donde viene un análisis que ayer hacíamos también pero quizás sin el enojo que nos provocó en muchos casos escuchar y escuchar y escuchar y escuchar en los discursos destacar la honestidad de Ilia pero poco se escuchó de otras cosas ¿no? que ya fue derrocado no por esto sino o no por esto solamente sino porque derogó también contratos petroleros que después los restableció el gobierno de Anganía y quizás fue derrocado también por la ley de medicamentos que agredía a las corporaciones multinacionales ley que después derogó Anganía o sea Anganía vino a restablecer todo lo que perjudicó Ilia o los avances o terminar con los avances que había Ilia hecho la ley de medicamentos bueno la ley de salario mínimo vital y móvil que después derogó Anganía Ilia también terminó con la proscripción del peronismo después sabemos que fue perseguido y proscrito también inversión y ciencia y tecnología eso también vamos a los números y vemos que en el gobierno se hizo mucha inversión y esto afectaba obviamente intereses multinacionales inversiones que fueron interrumpidas después con el gobierno de Anganía se opuso a la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana entre otras cuestiones temas que obviamente después se dieron marcha atrás entonces cuando uno hace este punteo así muy por arriba muy superficial uno se da cuenta que en realidad a Ilia no lo derrocaron por las historietas de ser lento o por la por la honestidad que todos recordamos ¿no? lo que hizo Ilia fue básicamente defender el interés nacional y la justicia social y bueno y esto molestó esto generó problemas y fue derrocado básicamente por eso por eso es interesante a 50 años y un día del derrocamiento de Ilia recordar lo que todos recordamos ya está está muy bien está metido en nuestras cabezas que fue honesto pero hay que trabajar un poco para entender que el sentido real del derrocamiento de Ilia no es que venía un gobierno chanta a derrocar a un honesto porque pensaba que el honesto estaba mal lo que estaba mal para ese gobierno de facto chanta fachista era que se afectaran intereses multinacionales de una forma que había que cortar de forma radical y la forma más radical para cortarla en esos momentos eran los golpes militares ahora quizás las formas son más sutiles en ese momento se utilizaban estas formas que terminaban y echaban por tierra todas estas cosas así que bueno a 50 años y un día del derrocamiento de Arturo Ilia nos pareció interesante darle una vuelta de tuerca a esto que ayer se recordó mucho pero se recordó sobre todo como decía haciendo eje en el tema de la honestidad vamos a un tema musical si te parece Javi después volvemos un segundito antes de la tanda y ya nos vamos a la tanda de las 8 de la mañana recordemos que después de las 8 vamos a estar con el diputado Jorge de Agostino de la Unión Cívica Radical que nos va a visitar aquí en el estudio y tenemos una nota también pendiente por los temas de femicidio que realmente vamos a repasar algunas cifras y siguen y siguen espantando a pesar de eso acá la única tarea que hay por hacer la tarea más seria es la de insistir sobre todo nosotros de los medios de comunicación que tenemos algún poder un poquito más grande que por ahí el hombre que agarra su megáfono en la calle y empieza a manifestarse así que bueno insistir 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 quizás el oyente de tendencias digo pero como están con este tema pero la verdad es como con todos los derechos humanos en general uno no puede imponer las cosas hay que insistir insistir y después terminan por suerte afortunadamente la historia demuestra que se evoluciona un poco y las cosas terminan saliendo pero sin alguien que insista no pasa nada si no pregúntale a Obama cuántos muertos negros tuvo que haber para que por ejemplo los Estados Unidos tengan un presidente negro así que bueno 8 menos 5 de la mañana en ratito volvemos y ya les digo quédense porque la nota al diputado Agostino va a ser interesante en la segunda hora del programa no no ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es una buena noticia, ya es un clásico, el feriado largo de octubre, esto va a ser este año entre el 7 al 10 de octubre, se va a desarrollar la décimo sexta edición de autos y motos de un clásico que es el denominado Autoclásica en los hipódromos de San Isidro. Ahí en los jardines, ¿no? Exacto, y ahí vamos a poder ver más de 800 vehículos clásicos, todos con historia, a su vez, como se celebran los 100 años del nacimiento de un corredor, uno de los grandes, ¿no? Llevamos en el corazón, incluso el autódromo tiene su nombre, Juan Galvez, se va a hacer un evento especial, también va a estar los 50 años de la representación del Lamborghini. Del Mura, ¿no? Sí, Alberto, y 130 años del primer automóvil de combustión interna creado por Carl Benz, entre otros. Increíble a la gente que quiera participar de este evento que es maravilloso. Se pueden agendar el clásico en octubre, es el periodo largo, tanto para los oyentes del interior como para los que siguen en Buenos Aires. Bueno, 7, 8, 9 y 10 de octubre, Autoclásica 2016, ahí se encuentran todos los vehículos clásicos, los más lindos vehículos, los encontramos ahí todos los años. Y Rodando Autos va a ser también presencia para ver y comentar nuevamente después a los oyentes. Buenísimo. Bueno, nos reencontramos en la próxima, Ricardo. Hasta la próxima. Rodando Autos. Con la participación de Alberto Pérez y Ricardo Beltrán. Todo lo que tenés que saber sobre la industria automotriz, aquí y ahora. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Hemos impulsado la Ley de Promoción Industrial, con la finalidad de definir políticas de Estado que favorezcan el asentamiento de emprendimientos productivos, que generen nuevos puestos de trabajo y que utilicen materia prima originaria en la provincia. A dos años de su implementación, ya se producen con valor agregado maquinaria pesada, medios de transporte, caños de acero para la industria, bloques de hormigón y estructuras eléctricas, nuevos proyectos de desarrollo en la industria cerámica, pisos de parquet y muebles, telas y fibras de algodón destinado a hilados. Y se encuentran, en etapa de construcción, establecimientos dedicados a la producción de biodiesel, aceite de soja y derivados de la minería, habiéndose habilitado y encontrándose en desarrollo más de 40 emprendimientos fabriles, con una inversión superior a los 560 millones de pesos, que generan ocupación directa e indirecta de más de 2.400 operarios. En tanto, se han creado y equipado 38 agencias y subagencias de desarrollo regional. Se han financiado más de 80 proyectos productivos Procarne. Se asistió a 2.271 familias mediante el programa Progranja. Y 4.900 minifundistas y medianos productores fueron beneficiados con el programa Proagro. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. En Ecomedios, hacemos periodismo en equipo. Estamos en voz. Somos tu voz. Los protagonistas del día están en Ecomedios para salir de tu casa bien informados. De 7 a 9, Pablo Galeano te propone compartir lo que pasa en Argentina y en el mundo y te muestra las tendencias. De 9 a 11, Hugo Grimaldi repasa los diarios con el análisis de las noticias, la política y la economía en periodismo a diario, junto a un gran equipo y a Néstor Sibona. Y a las 11, Carlos Galeano, junto a Alejandra Zuccoli, reflexiona las noticias que pasaron y te cuentan lo que viene abriendo la otra agenda. Galeano, Grimaldi, Galeano, Galeano, Grimaldi, Clerici, el equipo de la mañana de Ecomedios. Estamos con vos, somos tu voz. La información que pasa por Ecomedios está en Ecomedios24.com.ar Ecomedios24.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Dice el diccionario, tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y más cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y más cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y más cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad, que se manifiesta en las tendencias. Diclinación o propensión en las personas y más cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Seguimos en tendencias, siete grados siete de la temperatura actual, son las ocho y ocho de la mañana. Y ya estamos comunicados con Elena Highton de Nolasco, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y a cargo de la Oficina de Mujer. Oficina que presentó el registro de femicidios 2015, con resultados muy poco alentadores. Hubo 235 víctimas en todo el país, lo que significa una cada 37 horas y un 4.4% más que en 2014. Es la primera vez que se difunde este informe y por eso estamos comunicados con Highton de Nolasco. ¿Cómo le va? Pablo Galeano lo saluda. Buen día, gracias por atenderme. ¿Nos escucha? Elena. Doctora. Hola. Vamos a retomar la... Hola. Hola, sí, sí, sí. Hola. ¿Ahí me escucha bien? Ahora sí. Bueno, perdón, ¿eh? Recién estábamos comunicados telefónicamente, entonces con Elena Highton de Nolasco. Recién hacíamos un repaso de lo que son los resultados que... Tenés que hablar más fuerte. A ver, vamos a ver si lo puedo... O mejor audio, sí. Ahí está. A ver, ¿ahora me escucha bien? Sí. Bueno, perdón, ¿eh? Está bien. Inconveniente. Bueno, cuénteme un poco cuál es este... Bueno, ¿qué significa este informe que aparentemente tiene resultados poco alentadores? Bueno, tenemos este registro de femicidios que refleja el anterior, el año 2014, y este el año 2015. Sí. De todos los femicidios ocurridos en cada uno de estos años dentro del país. Todos los poderes judiciales del país han completado los datos, o sea, es absolutamente integral. Y bueno, realmente para las Cortes de las Provincias, para los jueces y los empleados ha sido un esfuerzo mayúsculo, pero todos quieren contribuir a estas políticas de género que son tan innecesarias. ¿Qué, digamos, qué población, cómo fue técnicamente realizado este estudio? ¿Cómo? ¿Cómo fue realizado técnicamente este estudio? Bueno, es un software propio de la Corte, que se ha diseñado por nuestros programadores, y bueno, esto es... A tal punto es importante y reconocido que hace dos meses, en abril, se ofreció a la Cumbre Iberoamericana. Yo, personalmente, en la reunión de la Cumbre Iberoamericana, ofrecí esto para los 23 países de Iberoamérica, o sea, Ibero, porque incluye en España, Portugal y Andorra, además de Latinoamérica, y se aceptó por unanimidad y la Argentina va a hacer el registro iberoamericano de ese femicidio, ya estamos trabajando con la Cumbre. Así que por eso es que se dan cuenta que esto es reconocido ya internacionalmente en forma total. Y se muestra, ¿usted cree, más allá de los tecnicismos del estudio? Hola. Sí, bueno, tenemos problemas en el audio. Vamos a ver si los podemos resolver y después retomamos el contacto, porque si no es muy difícil establecer una charla de estas características. Yo les voy a dar algunos números que tienen que ver un poco con lo que nos contaba o trataba de contarnos Highton del Olasco. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la población femenina anda aproximadamente en 8 millones de personas y volvió a ser la más violenta, con 98 femicidios, es decir, una víctima cada 100.000 mujeres. La sigue Santa Fe, con 43 víctimas, lo que representa 2 cada 100.000 mujeres. En tercer lugar aparece Salta, donde la población proyectada es de 15 muertes. Por su parte, Catamarca, Chubut, Río Negro y San Juan no se registraron casos. Bueno, hay 236 imputados por violencia de género en el país y 54% de ellos fueron varones mayores que tenían entre 19 y 40 años. El 28% tenía entre 41 y 60 y el 6% eran mayores de 60. Otro 6% entre 16 y 18 y el restante 6% de los casos en los cuales este dato no se encuentra disponible. Hay un único imputado menor de 16 años. Son datos que salen entonces de este informe, que como nos contaba Elena Highton del Olasco, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de la Oficina de Mujer, se presentó registrado de femicidios 2015, con resultados bastante poco alentadores. Vamos a un separador y seguimos en el programa. Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro. Conté de totalitario. Conté de travesti. Conté de tormento. Conté de tinta. Conté de tristeza. Conté de triunfo. Conté de traidor. Conté de trastorno. Conté de título. Conté de tirano. Conté de trompada. Conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. La noche... Atrapo a sol Y hace cuatro copas Que sabes Que ya no va a volver Y estás brindando sol En la mesa de siempre En Guido Spar Ni los mozos Se apiadan de vos Que hace tanto tiempo Que corres Que te olvidas De lo que Estabas escapando La mayor parte del tiempo Estoy pensando en vos Pensando en mil pedazos Cada vez que alguien te nombra Yo no sé más nada Cada vez lo sé mejor Hoy tengo un pasaje en business A mi guardia Lágrimas al margen Ya entendí Los adioses Son a sangre fría Si no quedan risas Por reír Lámonos como el Titanic Con las luces encendidas Fuiste y las caricias Que aprendí La piedra preciosa Preciosa en mis zapatos Hoy que no me puedo ni mover Soy el pianista ciego De un hotel De un hotel abandonado La mayor parte del tiempo Estoy pensando en vos Pensando en mil pedazos Cada vez que alguien te nombra Yo no sé más nada Cada vez lo sé mejor Hoy tengo un pasaje en business A mi guardia En un rato vamos a hablar De temas importantes Ahora les cuento que Una noticia que salió En el diario La Razón Habla de Google Y un lanzamiento Para su celular Para competir con Apple La batalla por el liderazgo Del mercado La clave es competir Directamente con el iPhone Y reducir la fragmentación De su sistema operativo Va a salir a fin de año El celular de Google Gigante tecnológico estadounidense Decidió así encarar Con su mejor carta La batalla por el liderazgo Del mercado de los celulares Así lo publicó el sitio De Telegraph La empresa se encuentra En conversaciones Con las operadoras móviles Para lanzar un dispositivo Que la convertirá también En una compañía de hardware El nuevo teléfono No sería uno más De la gama Nexus En donde Google Trabaja Mancomunadamente Con los fabricantes Para lanzar equipos Con el sistema Android Genuino Es decir Sin modificaciones De las empresas de telefonía En esta oportunidad La empresa diseñaría Un celular Completamente nuevo Que tendrá como objetivo Imitar Lo que Apple Hizo con el iPhone Sin embargo Lo que motiva Al buscador de internet O sea Google Es la fragmentación Que existe Del sistema operativo Android Debido a que Muchos fabricantes No mantienen Un ritmo constante De actualizaciones Para sus equipos Una prueba del avance De Google En el plano de desarrollo De dispositivos Es la contratación A principios de año De Rick Osterholm Ex presidente de Motorola Y quien ahora encabeza Una nueva división De hardware Así lo cita La fuente De donde sale Esta noticia Obviamente Ustedes si estaban contentos Con su último modelo De celular Se van a encontrar Con una noticia Que tiene que ver Con este tema Bueno Nosotros seguimos en tendencias Y les habíamos prometido Para esta parte del programa Hacer un mini repaso De lo que son Los principales titulares Desde los diarios Antes de que Venga nuestro invitado Jorge Agostino Diputado nacional Del radicalismo Que nos va a acompañar En el último fragmento Del programa Obviamente página 12 Y todos los diarios Hablan del impactante Ataque suicida En Turquía En el aeropuerto De Estambul Un aeropuerto Muy importante Estambul Recordemos que Es No es la capital De Turquía Porque Ankara Es la capital Pero si Es una Ciudad muy importante De Turquía Históricamente Es un sitio Muy importante Porque es una especie De conexión Entre oriente Y occidente El aeropuerto Por ende Es uno de los Aeropuertos Más importantes Del mundo Es un aeropuerto Muy moderno Muy grande Donde concurre Mucha gente Uno Por ejemplo Hace Menos de un mes Cuando estaba Esta Cuando nosotros Asistimos a cubrir En el Líbano La La acción De casco Blanco Nosotros Pasamos por El aeropuerto Estambul Tocamos El Tocamos Brasil Con La línea Turca Con Turkish Airlines Después De Brasil El avión Se dirige A A Turquía En el aeropuerto Estambul Se hace un cambio De Nave Y de allí Uno se puede dirigir A Líbano Por ejemplo Es decir Es un Aeropuerto Donde se hacen Muchos Muchos transbordos También Si uno va a otro lugar Y aparte Turquía es un destino Muy visitado Muy visitado Por el turismo 40 muertos Hubo En el ataque Suicida En Turquía Obviamente Decenas de heridos Esto Refleja El Diario Página 12 Su página 22 Dos de ellos Dos de los muertos Se embolaron Con Con explosivos Este Comenzaron Otros terroristas A disparar En el En el aeropuerto Realmente Una Una tragedia Si Esto fue cerca Del estacionamiento De la zona de partida De la terminal Internacional Del aeropuerto Que es el más grande De Turquía Obviamente Las primeras sospechas Apuntan Al Estado Islámico Esta organización terrorista Que realmente no deja en paz A Europa Un grupo de atacantes Incluyendo dos suicidas De tono ayer explosivos Luego de ser Tiroteado Por fuerza de seguridad En el aeropuerto Atatürk De Estambul El más grande de Turquía Cerca de las 22 Hora local 50 personas murieron Y al menos 120 Resultaron heridas En este Terrible Atentado Que realmente Vuelve a poner el eje En En estos temas Página 12 Habla de los Panama Papers Como principal noticia Muestra la foto De De Néstor Grindetti El intendente De Lanús Quien fue imputado Por enriquecimiento ilícito Por el manejo De empresas offshore Cuando era ministro de Hacienda De Maurice Macri En la ciudad de Buenos Aires Offshore Dice El titular de Página 12 Off Como un fuera de borda Pero Deformado Por chorro ¿No? Bueno Página 12 Principal título Con El enriquecimiento ilícito La imputación Por enriquecimiento ilícito Al intendente De Lanús Néstor Grindetti El pirulo de etapa Dice Happy Abogados y creyentes Con la guitarra Al hombro Globos de colores Y un cartel En el que se leía Happy Birthday Celebraban el lunes En Los Ángeles El fin De la disputa jurídica Por los derechos De autor De la famosa canción No era para menos Había en juego Mucho dinero Desde ahora La canción Happy Birthday Está libre de copyright Que antes tenía El gigante discográfico Warner Chapel Music Y por lo tanto Es un bien De dominio público Ahora lo podemos cantar Sin miedo a que Haya que pagar Royalties Entonces Si señoras y señores Que suerte Para todos los niños Y adultos Que cumplimos años ¿Qué opina del desempleo? Le pregunta En el chiste Rudy Paz Un periodista A un entrevistado Dice Messi Bóveda Penal Baez Y de la inflación López Copa América Abogada Hot Gol Gol Y de la deuda Tinelli AFA Messi Messi Convento Messi Es como que Que con estos temas Se van tapando Los temas Este Reales Se entiende ¿No? El diálogo entre periodistas Y el Entrevistado Que sería una especie De Hombre del pro ¿No? ¿Qué opina del desempleo? Messi Bóveda Penal Baez Y de la inflación López Copa América Abogada Hot Gol Y de la deuda Tinelli AFA Messi Convento Messi Está muy bien Está muy bien Muy bueno El chiste de hoy Paginados Muy mal contado por mí Obviamente Bueno Hola a Carlos Bilardo Una entrevista Que le hicieron a Carlos Bilardo Que dijo el todo Para mí todos los rivales Eran difíciles Bueno Hay algunos otros temas Uno pasó El aumento del gas Suspenden el tarifazo A un usuario Y el fallo Podría aplicarse A otros distritos Del conurbano Algunas de las notas De Página 2 El día de hoy Obviamente El diario Clarín También se hace Eco del terrorismo Atacó esta vez En el aeropuerto de Estambul 36 muertos Tres atacantes suicidas Dispararon con fusiles automáticos Y se detonaron ¿No? Los muertos andan Más en 50 Que en 36 Les cuento a la gente de Clarín Pero Este Va dependiendo De la hora Que van cerrando Los diarios ¿No? Bueno El dato ya lo hemos contado 150 heridos Ningún grupo Se había adjudicado El atentado A Porta Clarín Sin dato en tapa Que desde enero Turquía ya sufrió Seis ataques Y replican golpes Como los de París Y Bruselas Otro ataque Otro aeropuerto Es el titular Es el titular de la nación Que dice Apuntan a El O sea El estado islámico Por el ataque En Estambul Terroristas Abrieron fuego Con ametralladoras Y simbolaron Trast y lotearse Con la fuerza de seguridad También tenía la información De 36 muertos Que son 50 Y 150 heridos Que son un poquito más Ámbito financiero También Habla en su tapa Del brutal Atentado de Estambul Tres terroristas suicidas Detonaron en un aeropuerto Uno de los más grandes del mundo Anoche había 36 muertos Al menos Y apuntan al estado islámico También Ámbito financiero Diario que Está por ahora En contra del gobierno Y respeta alguna Lógica De seguir siendo Filo Que es negrista Aunque es negrista Que ya no está Habla de Panamá Papers Y de Grindetti Grindetti imputado Está en la página 14 y 15 Y también figura En tapa ¿No? Con foto de De Darío Grindetti El intendente Del ANUS Quien fue imputado Por el enriquecimiento Ilícito Por el manejo De empresas Offshore Cuando era ministro De Hacienda De Mauricio Macri En la ciudad De Buenos Aires También Repercutió En la etapa De ámbito financiero Entonces Y en la nación También En la nación También Está en la página 8 Y figura en tapa Un recuadro Pequeño Pero no A veces Como decíamos La realidad Te impone Sagar esto Una nota importante En la página 8 política Dice el intendente Del ANUS Se llevaba a Macri Se le detectó Una firma offshore En la que figura Como apoderado El funcionario Negó tener Empresas O cuentas El ex secretario De Hacienda Porteño Durante la gestión De Macri Y actual intendente Del ANUS Héctor Grindetti Quedó imputado Ayer por Enriquecimiento Ilícito Dice la nación Una extensa Y gran nota Que también Reproduce El día de la nación Ahora te voy a contar Si salió en Clarín Que en Clarín Sí, acá está Imputa En un intendente Macrista Por los Panama Papers Néstor Grindetti Del ANUS Fue ministro De Hacienda De Macri Y manejó Una cuenta En el paradiso fiscal Y ahora piden Investigarlo Por enriquecimiento Ilícito Y Cronista No sacó nada Cronista Sí, habla De varios temas Interesantes El gobierno Buscará ahorrar 9.400 millones Con el rescate De los pones PBI El dólar Cambia de rumbo Y cede 20 centavos Por la fuerte oferta De exportadores Macri aprovecha El desbanque Cae Y apura La ofensiva Contra Gilles Carbo Panama Papers Imputan a Grindetti Por presunto Enriquecimiento Ilícito Acá está Aparece también En la portada Del Cronista Y una nota especial De Javier González Fraga Un reportaje En realidad Que dice Que el mandato De esta generación Es romper Con los ciclos De populismo Y ajuste También hablan Del Brexit Pese al Brexit Del LEVAC El Banco Central Bajó la tasa Del LEVAC A 30.75% Y hay un análisis De los primeros Seis meses Del Banco Central De la República Argentina El federico Esturzeneguer El dólar Cambia de rumbo Y cede 20 centavos Por la fuerte oferta De exportadores Son algunos De los titulares Del diario Cronista De hoy Obviamente El tema Messi sigue presente En alguna de las tapas Sin Messi Sotoprecio Dice Clarín La selección Perdería 200 mil millones Por partido 200 mil Perdón 200 mil dólares Por partido No 200 mil millones Es un disparate 200 mil dólares Por partido Amistoso Si no juega Su estrella Es decir Messi La ausencia Hasta podría complicar Los contratos Comerciales Va a haber un banderazo Ya cualquier cosa Esto Un banderazo Para pedir Que siga Messi Convocado por las redes sociales El sábado En el obelisco O sea Si usted tiene Un nivel de idiotez Tal Puede sumarse A este banderazo En el obelisco Nosotros como somos bastante idiotas Los que hacemos este programa Vamos a ir A manifestarnos Si por Messi Para que Para que no se vaya No nos manifestamos Por otras cosas Hoy vi una persona Durmiendo acá a la vuelta De este De la radio Cuando Cuando venía la radio Este Tapada Como podía Con un montón de frazadas Haciendo lo que podía También contra el frío Este Por eso no nos vamos a manifestar Vamos a manifestarnos A salir el sábado Por otra persona Que Leo Messi Que No queremos que se vaya De la selección Por la persona Que estaba durmiendo acá Cagándose de frío En la noche Les propongo Que no nos movilicemos Porque no No garpa A quien le importa Ahora por Messi Si vamos a hacer un banderazo Para pedirle que siga En la selección En las redes sociales Son muy útiles Para estas causas Tan nobles Mientras hay gente Que está en la calle Y tiene frío Pero bueno Que no importa Que bueno Imputado por los Panama Papers Bueno es un tema Que realmente esto Va a dar tela Para cortar Todo el día Para Macri Mientras tanto Las buenas noticias Empieza a llegar Lo dijo ayer en Pergamino Durante un acto Donde inauguró Una planta Y atrás había manifestado Que el repunte Sería más palpable En 2017 Así que bueno Después que nos avise Macri Cuáles son las buenas noticias Que están llegando Porque por ejemplo Por acá No llegó ninguna Pero bueno Cuando llegue Que nos avise Nosotros vamos a buscar Buenas noticias Pero lo que ahora tenemos Por ahora Es la tanda De 8 y media De la mañana Javier Encárgate por favor Y si encontrás Alguna noticia Mientras mandas Los comerciales Bueno Nos avisas Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ay pero que tarde Que ese mail son Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Conectate con nosotros Youtube.com.ar Ecomedios 1220 Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo De una nación de indios Que dominaba En la Guayana Francesa Y brasileña Ah Jornada Campo del IPCBA En Tandil Ganadería entre las sierras Para un mundo Que demanda carne Jueves 14 de julio Establecimiento Fuente Nueva A 12 kilómetros Del cruce de ruta 74 y 226 Camino rural Número 10307 Participa el INTA Entrada gratuita Cupos limitados Infórmese Incripción En www.m.ar La ciudad de Buenos Aires No solo son sus edificios Somos todos los que la vivimos Involucrate y participá activamente Gracias a las herramientas De participación ciudadana Que tenemos en la ciudad Ingresá en Buenos Aires Buenos Aires La tecnología y su uso responsable Es un compromiso de todos Por eso Telefónica Acompaña formando adultos y niños En su uso responsable Porque sabemos que además de brindar El mejor servicio de tecnología Y conectividad segura Es nuestro compromiso Que sepamos Cómo usarlos responsablemente Para que estés conectado Sin desconectarte De todo lo demás El buen uso de la tecnología Nos une Nos cuida Y salva vidas Telefónica La ciudad de Buenos Aires El guagua de Troilo no quiere arrancar Falta envidio, truco, chiste nacional Estamos en Benaguita, el mayoral Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Vía la llapita, borrón en paloma Cruzando la vía pa' poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves cuando me ves? mar cruzando la vía para poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Mentira es la última verdad la verdad ¿Qué ves? Sí, sí ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No, 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 no Take that look from off your face You ain't ever gonna burn my heart out And so Sally can wait She knows it's too late As we're walking on by A soul slides away But don't look back in anger I heard you say Take me to the place where you go Where nobody knows It's not... Bueno, queríamos ver la posibilidad de hablar con Darío Lopárfido porque hizo algunas declaraciones interesantes con referencia a los números y algunas cosas que se conocen de la gestión audiovisual del kirchnerismo que realmente son un dolor de cabeza para cualquiera, ¿no? Y una bronca te da cuando enteras de algunas cosas Yo les voy a contar una que reproduce Alejandro Alfie en el diario Clarín, en el día de hoy El título es cancelan contratos con 13 productoras de televisión por 259 millones de pesos Los había firmado la Universidad de San Martín con fondos del ministerio que comandaba debido El gobierno nacional, actual, derogó 13 contratos con productoras audiovisuales por 259 millones de pesos Todas eran adjudicaciones directas que hizo el año pasado la Universidad Nacional de San Martín con fondos del Ministerio de Planificación de Julio De Vido Una de las excepciones fue la que adelantó ayer Clarín para continuar con la telenovela de Andrea del Boca Mamá Corazón por 36.6 millones a la cual ya se le habían pagado 27.8 millones de pesos La decisión fue continuar con aquellas producciones que se encontraban en la etapa final y decidimos dar de baja las producciones que se estaban iniciando porque eran sin concurso y no tenían pantalla asignada Es decir, estaban filmando o grabando capítulos, capítulos y capítulos carísimos y todavía no se sabía dónde se iban a pasar Así lo dijo Hernando Lombardi titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos El funcionario aseguró que dieron de baja 13 producciones algunas de las cuales ya habían cobrado adelantos de producción por 16.3 millones Eran contenidos para el Banco Audiovisual de Contenidos A partir de dicha baja se hizo un ahorro de 259 millones de pesos que serán destinados a la realización de otros concursos La serie que dio de baja el gobierno fue en un milenio de una empresa de Sergio Spolsky Cuentos Morales de Paula De Luque una directora de un promocionado documental sobre Néstor Kirchner Intercambio y María de las Islas de Profecio Divinitus vinculada con Luis Vitulo, hombre de confianza de Julio De Vido Eval Torta de Underground, la productora de Sebastián Ortega entre otras producciones Sebastián Ortega también que hizo bastante plata con el kirchnerismo Bastante plata se han vuelto millonarios Estamos hablando de 300 millones de pesos repartidos entre 10 productores más o menos Preferimos perder el dinero de los adelantos a seguir subsidiando estas producciones dijo Lombardi, la verdad que está bien es una buena ecuación económica económica y pública y de políticas Hay 2.100 horas ya grabadas que nunca se emitieron dice En la Universidad de San Martín justificaron las contrataciones porque eran pedidas por el Ministerio de Planificación a través de un convenio que incluía determinados requisitos Cuando hablamos de la creación de las universidades públicas para que ustedes entiendan Las universidades ¿Por qué se mete la universidad en el medio? Ustedes dirán ¿Y qué tiene que ver la universidad con la realización audiovisual? Las universidades tienen la capacidad de contratar de forma directa sin pasar por licitaciones este tipo de productos Si esto lo hubiera tenido que hacer por ejemplo Mariotto desde la Secretaría de Medios o no sé, la Televisión Pública o quien sea seguramente hubiera tenido que pasar filtros que igualmente durante la época kirchnerista convengamos López de por medio lo puede explicar bien eran bastante laxos pero igual había que hacer alguna suerte de concursos Con las universidades y la mayoría que fueron creadas por el kirchnerismo eran para estos fines Las universidades tenían la posibilidad de contratar directamente A mí se me ocurría contratar a Alberto Ferrari para que me construyeran 25 pisos de aulas iba y la contrataba se me ocurría contratarlo directamente Alberto Ferrari el mismo Alberto Ferrari para que me hiciera programas de televisión iba y lo contrataba Alberto Ferrari me ponía el precio mi amigo Alberto Ferrari yo iba y le pagaba directamente Ahora, ¿cómo le pagaba? Porque la universidad no tenía plata Lo que hacía el Ministerio de Debido era, le daba subsidios a las universidades que sí podía dárselos y acá sí no había que digamos que pasar ningún filtro de auditoría ni nada se lo daba subsidios directos y después la universidad lo usaba como quería y como quería era en definitiva contratar a los amigos de la universidad y seguramente a los amigos de Debido Fíjate que hay una una de las productoras que en promedio se ha quedado con con veintipico millones de pesos es de un amigo de Debido hombre de confianza de Debido Luis Fitulo bueno no digo que esté bien o está mal seguramente las realizaciones eran de primera calidad aunque las cosas de Paula De Luque no se han destacado por ejemplo por serlo pero sí las de Ortega pero el problema es ese, ¿no? el problema es la discrecionalidad este el problema es el el negocio el problema es no haber pasado por el concurso en definitiva bueno ya se perdió un montón de de plata y un montón de horas grabadas y así están, ¿no? desde 2009 se venía realizando todo esto formaba parte del programa de generación de contenidos audiovisuales para la televisión digital promovido por el entonces ministro de planificación desde la universidad de San Martín se solicitaron propuestas a distintas productoras se daba la conformidad técnica a la realización del producto ofrecido precio ofertado y se enviaba posteriormente para la aprobación del ex ministerio de planificación Tristán Bauer estuvo dando vueltas por ahí, ¿eh? o Tristán Bauer era un hombre de Tristán Bauer Carlos Ruta que es el rector de la universidad de San Martín Darío Loperfido quien es ministro de Cultura porteño sostuvo que usaron como caja a la universidad de San Martín lo que venía explicando yo y reclamó que se investigue a Hugo De Vido hermano del ministro y a Luis Vitulo a quien acusó de ser parte del mayor fraude de la historia audiovisual argentina que es lo que yo le contaba el presidente Mauricio Macri presentó tres semanas atrás un nuevo plan de fomento para 125 producciones de TV con subsidios estatales por 400 millones de pesos y de empresas privadas por 280 millones que serán otorgadas por concurso y con jurados del sector transparencia en todos los sectores no estamos exigiendo demasiado estamos exigiendo algo bastante básico si vos estás de acuerdo Javier vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con más tendencias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Then you can look me in the eye and tell me if you see a trace of fear You gotta look short You gotta look short And you gotta have no illusions Just keep going your way looking over your shoulder Okay, what you say, tell me what they're wearing this year Go on and laugh at me, cause you don't see that I got something going right here Say I'm just a dreamer, say I'm just a kid Well, hey, shut your face, maybe you will see your hair You gotta look short You gotta look short And you gotta have no illusions Just keep going your way looking over your shoulder Hey, 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 hey You gotta look long See you may look short You gotta look short I have nooccacl 끼 They're Iris People look short And you gotta first Yeah, it's your Meh We've got to la Sala Alright, depending on the track Yeah, let's keep going on Curl You know, like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos en tendencias, han pasado 53 minutos desde las 8 de la mañana y la sensación térmica en la Ciudad de Buenos Aires está baja, en 7 grados 7, así que abríguese señora, abríguese señor, abríguese señorita, abríguese señor anciano que anda por ahí. Bueno, estamos un poco enojados con la gente que pide movilizarse el sábado al obelisco para pedirle a Messi que se quede en la selección. Cuando nadie se moviliza ni siquiera a la esquina de su casa para pedir o para por lo menos llamar la atención sobre otras situaciones que son realmente graves y preocupantes, como por ejemplo que un señor acá a la vuelta de la radio está durmiendo en la calle. Así que yo ahora lo que voy a hacer es señal de protesta propia y me voy a ir caminando al obelisco por el señor este. Y en oposición también a los estúpidos que están convocando una marcha para que Messi se quede. Bueno, vamos a hablar del partido justicialista y la crisis del kirchnerismo. Yo no sé si saben ustedes, pero mañana la conducción partidaria peronista, por decirlo así, ya ni se sabe qué es el peronismo, decidiría abandonar la sigla del frente para la victoria. Se acentúan así las divisiones en el partido justicialista, que está haciendo números a cuenta de la ruptura de sus bloques legislativos. La intención del Consejo Nacional del Partido Justicialista sería avanzar en la discusión de la situación de los bloques parlamentarios en ambas cámaras del Congreso. Suena ambiguo el tema, pero lo que se esconde detrás de todo esto es la intención de indicar a ambos bloques que a partir de ahora deberán responder al Partido Justicialista Nacional. Así lo refleja Carlos Galván, el periodista de Clarín, en una nota que titula El PJ hace números a cuenta de la ruptura de sus bloques legislativos. En caso de que ocurra esto, las bancadas del Frente para la Victoria en diputados, por ejemplo, podría sufrir una fractura y el del Senado una sangría, dice Galván. Y el poder de fuego de ambos bloques quedaría aún más disminuido. El periodista de Clarín dice que en operaciones cruzadas desde el sector que impulsa que la bancada de diputados se encolumne detrás del Partido Justicialista y deje de usar el nombre de Frente para la Victoria, aseguraban que de los 70 miembros, una amplia mayoría acataría la orden del partido. El poroteo de los más optimistas daba que unos 43 diputados pasarían a responder a la conducción del sello, hoy en manos del sanjuanino José Luis Gioja. Los más pesimistas de esa ala, en cambio, decían que podían sumar como mucho 40 diputados. En caso de ruptura, suenan dos nombres para conducir el nuevo bloque, el formoseño Luis Basterra y el sanjuanino Héctor Tomás. Pero, en el sector K, desmentían estos cálculos. Una figura clave del bloque dijo que los punteos les indicaba que 52 continuarían en el bloque del Frente para la Victoria y que actualmente preside Héctor Recalde. Otro miembro de la bancada, sonó más sincero, dijo que el peor escenario les daba un resultado ecuánime. 35 para cada uno. En caso de que eso fuera cierto, habrá que ver si Gioja avanza con la idea de encuadrar a los bloques parlamentarios. Es que con sólo 35 diputados, su bancada sumaría menos que la del PRO, que tiene 42 legisladores, el interbloque masista, que tiene 37, y la de la UCR, que tiene 36. El sanjuanino, hasta ahora, viene haciendo equilibrio entre los más cristinistas y los pejotistas de la bancada. Acompañó a los K en tres votaciones, que partieron aguas en el bloque, fondos buitres, blanqueos y jubilados, y allanamiento a Julio De Vido. De diciembre para acá, el bloque del Frente para la Victoria ya perdió a 28 diputados. En el Senado, el panorama asoma, en principio, menos complejo de los 41 miembros y aliados del Frente para la Victoria. Hay ocho que se siguen identificando con la conducción de Cristina Kirchner. El nubquero Marcelo Fuentes, los camporistas Virginia García, Aníbal Fernández Agasti, Ana Claudia Almirón, y María de los Ángeles Acnún, la sacruceña Esther Lagado, la chuputense Naci González, y la chaquenia Inés Pilati Vergara. En la Cámara Alta, corre la versión de que Miguel Pichetto, jefe de la bancada del Frente para la Victoria, le habría adelantado a líderes del oficialismo que su bloque podría perder ocho miembros. De suceder entre propios y aliados, se quedaría con 33 senadores, seguiría teniendo la mayoría, pero perdería el quórum propio de 37 senadores. Hasta ahora, las deserciones en este bloque se limitan a dos casos. En el ala ultra K, hicieron trascender que no dejarían la bancada en caso de que baje la orden de encolumnarse detrás del PJ, pero habrá que ver qué sucede. Virginia García, comunitada de Máximo Kirchner, la pregunta es si aceptará que se ponga en duda la conducción de la expresidenta en el bloque de senadores. La verdad, un panorama complicado para quienes integran el Frente para la Victoria. No una novedad, porque la crisis del kirchnerismo es grave desde el momento en que Cristina empezó a hacer campaña para Scioli. Cuando se terminó de complicar con los resultados y se recontra, terminó de complicar. ¿Con qué? Con los casos de corrupción que se dieron a luz acá. La verdad que esta crisis se manifiesta en diputados, se manifiesta en senadores, se ve que es lo que pasa y está decidiendo el Partido Justicialista terminar con lo que son las siglas y bueno, y este panorama que contábamos, este poroteo que contábamos y que realmente está perjudicando, ya decíamos siempre, a todos los partidos políticos y no solamente al Frente para la Victoria esta crisis y que seguramente no va a tener mucho tiempo. Hay preocupación también en el macrismo con esta crisis del Partido Justicialista y el Frente para la Victoria. Yo creo que al macrismo le hubiera convenido que se extendiera un poquito más la agonía porque esta crisis obliga al peronismo a acomodarse rápidamente y lo que menos le conviene al macrismo es que se reacomode rápidamente la oposición. Así que bueno, hay que ver también cómo se evalúa esto desde el macrismo. Nosotros nos encontramos, si les parece, mañana, vamos a hacer el pase con Hugo Grimaldi para ver cómo se viene en su programa, que ya está arrancando en segundos nomás. ¿Cómo anda, Hugo? Bien. Buen día. Yo lo agarro siempre caminando, pobre, no lo dejo ni tiempo para sentarse. Espéreme un minuto. No, yo lo espero a todos los minutos del mundo. Está este estudio hoy más revuelto que de costumbre. Se nota que falta el encanto femenino. Sí, falta el encanto femenino porque viene, pone un poco de orden, un poco de gracia. Pero estuvimos solos como Hitler en el once, como decía un amigo mío. Más solo que Hitler en el once. Bueno, Hugo, hemos analizado varias cosas y el último puntito fue muy interesante que tenía que ver con este lío total que existe en el Congreso Nacional, sobre todo haciendo a la lupa en la bancada del Frente para la Victoria. Sí, que se sigue desgacando, ¿eh? Exactamente. Aparte, mañana el peronismo, si es que esto existe, el peronismo actualmente, ¿no? Sí existió, pero actualmente no se sabe muy bien, abandonaría la sigla Frente para la Victoria. Entonces, bueno, esto obviamente es lo superficial y si uno escarba un poquito se encuentra con esta gran crisis de representación que decíamos que hay que ver cómo el macrismo está analizando esto. Yo creo que con alguna preocupación, porque la crisis en el peronismo hace que los peronistas tengan la necesidad rápida de organizarse. Y cuanto antes se organicen, es un escenario de sombra también para el macrismo, ¿no? Puede ser. Sí, sí, puede ser. Yo te diría que hay consenso entre el peronismo de que esta reorganización estará operativa para el año que viene. Claro. Todavía, en todo caso, el gobierno tiene algunos meses de aire. Sí. Pero cuando se organicen, vos sabés que el peronismo es como un ejército prusiano de la Guerra del Catorce. Sí, sí, sí. Marcha, traca, traca, traca y te pasa por arriba. Por arriba, no importa que haya barro, no importa que haya barro. Exactamente. Igualmente, igualmente, con respecto a esto del Frente para la Victoria, la culpa del crecimiento del Frente para la Victoria la tiene el propio peronismo, los propios dirigentes del peronismo que se sojuzgaron. Porque es imposible que una parte pueda ser más grande que el todo. Y el Frente para la Victoria llegó un momento que creció tanto por defección de aquellos dirigentes que tendrían que haber defendido al peronismo que casi se lo desglute. Sí, sí, es cierto. Y tanto es así que ahora les cuesta salir. Lo llevó a una crisis, clara. Evidente. Sí. Y allí te digo que las culpas no solo las tiene Daniel Scioli, que es vicepresidente hoy del PJ, sino también José Luis Gioja, que es el presidente, pero antes era gobernador de San Juan y uno de los preferidos de Cristina. Y así cada uno, nadie tiene la cola limpia dentro del PJ. Exactamente, sí. Y bueno, los gobernadores que llevaban agua para su molino, una buena relación que les permitía tener acceso a los fondos, diputados y senadores que también miraban ni siquiera a su provincia, sino a su situación política dentro de la provincia. Y esto le hizo mal partido. Igualmente, Pablo, el peronismo sigue sin ser uno. Bueno, no es lo mismo el peronismo de Scioli o de Gioja, por nombrar a los que nombré recién, que el de Pichetto. Sí. O el de Diego Gossio, o el de Sergio Massa. Sí, sí, también. Así que ahí va a haber que ver cómo se baraja todo eso. Pero me parece importante el hecho de sacarse de encima el lastre del cero del Frente para la Victoria. Aparte le ha permitido el hecho de que se diluyera el Frente para la Victoria y que esto también afectara o iría. No de muerte, ¿no? Porque el peronismo, darlo por herido de muerte es totalmente erróneo. Pero le permitió a algún macrismo también hacerse algunas banderas peronistas, ¿no? Sobre todo en distritos bonaerenses donde el peronismo todavía sigue teniendo mucha fuerza, mucha fuerza desde la mística también. Muchos candidatos e intendentes, muchos intendentes, muchos políticos y dirigentes de esos lugares siguen utilizando al peronismo como una bandera a pesar de no estar dentro del peronismo, ¿no? Pero sabemos que hay mucha dirigente peronista dentro del macrismo y, bueno, y se está usando todos los eslogans del peronismo frente a un peronismo que no está. Un peronismo ausente y, bueno, el macrismo está usando muchos lugares donde bastiones clásicos del peronismo. Nos contaba el otro día un intendente radical, ¿sí? De Cambiemos, de Berizzo. Berizzo es el kilómetro cero del peronismo, le dicen. Porque dicen que ahí comenzó aquella marcha en el 45 que terminó con la presidencia de Perón. El presidente de Belén y todo. Exactamente, y nos contaba, hoy es un intendente radical, nunca hubo un intendente radical en Berizzo en la cuna del peronismo. El tipo dice que yo levanté las banderas del peronismo real, porque no había peronismo antes, decía que era joda, ¿no? Y bueno, con las banderas de un peronismo honesto, desde el radicalismo, el tipo las vio tiradas en el piso, las levanto y la gente peronista fue y lo votó. Sin perder su identidad peronista, terminaron votando un radical. El PRO hace lo mismo en muchos lugares. Por eso digo, la reorganización del peronismo le va a quitar al PRO mucho margen de maniobra. Seguro, seguro. Veremos si estos dirigentes tienen todavía consenso. A mí me parece que se impone una gran renovación. Sí. Y en ese aspecto, Sergio Massa. Diego, yo pienso, en menor medida, Diego Bossio, pero tienen en todo caso aptitud generacional. Y ganas, creo, ¿no? Y ganas. Hay que ver Huberti que hace también. Lo que pasa es que Bossio quedó muy pegado, digamos. Sí. Massa también. Massa también. Pero se ha sabido, de algún modo... Ir despegando. Salir. De a poco me parece que sí. Pero es muy apasionante toda esta historia de la reorganización. En un país que tiene una sociedad de corazón peronista. El propio Perón decía, somos todos peronistas. Pero tenemos arraigado eso del populismo, del Estado-Papá. Claro. A todos nos gusta un poquitito. Sí, sí, sí. Y eso hace que no tengamos los mismos parámetros institucionales de otros países. Sí. Donde hay fuerza un poco más de la democracia liberal. Sí, sí, sí. Acá fue el kirchnerismo. Fue posible por la permeabilidad de la sociedad. Sí, sí, sí. Hemos crecido, la historia moderna política argentina ha crecido al calor de un fachismo paternalista. Que hoy también se llamará populismo, pero no deja de ser eso. Sí, bueno, Macri no lo quiere perder y tiene razón y los propios radicales no lo quieren perder. Porque además han tenido un líder carismático como Raúl Alfonsín. Sí. Que abrevaba de los mismos principios de cercanía con la gente que tuvo el peronismo en su momento. Así es. De allí, la fuerza. Por supuesto que hay diferencias de todo tipo, pero me parece que en el fondo de la cuestión hay un ruidito que siempre nos lleva a preferir por ahí el menor esfuerzo antes que hacer lo que hacen otras democracias liberales en el mundo, que es romperse para cosechar. Acá eso mucho no se estila porque todos esperamos que el Estado haga llorar. Nos ayuda un poquito. Exactamente. Y el Estado terminó armando con el kirchnerismo, que se vio muy bien, y ya te dejo con el programa, una especie de montaña de palitos chinos, de subsidios, de situaciones complicadas. Pero los palitos chinos... Es una figura buena. Y otro día, mirá, en la columna del domingo pasado de nuestro colega Jorge Fernández Díaz en La Nación, hay una excelente semblanza de lo que es la sociedad argentina. Cuando comienza a cebar la bomba, esperando que aparezca el papá Estado y la protección, etcétera, etcétera, y que por eso vota a esos gobernantes, y que después la bola crece, la bomba explota, y entonces toda la sociedad desconoce a los gobernantes sin darse cuenta que es la propia responsable. Y es más o menos una historia muy recurrente. Sí, sí, sí. Bueno, historias no recurrentes son las que pasan en el programa de Hugo Grimaldi, porque arranca en este momento, nosotros nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana, buen programa Hugo, después buen programa seguramente para Carlos Klerichi, y se continúa así, la mañana informativa, en Radio Cadena ECO. Buen programa Hugo, en serio, ¿eh? Un abrazo hasta mañana. Presentó este espacio, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias, porque el mañana es hoy, y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Galeano, tendencias, solo tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.